Gracias, doctores, por estar aquí en estos momentos. ¡Viva la medición! Gracias, doctores, por cuidar de nuestras vidas. Quédate en casa. Un abrazo muy fuerte para los médicos que están cuidando de la salud. Quiero agradecerle a todo el personal de salud que día a día lucha para salvar a las personas que están infectadas. Gracias a los médicos por cuidar de nuestras vidas. ¡Viva los policías! Gracias por salvar y proteger vidas. ¡Los queremos! Gracias por lo roto que te pide a los enfermos. Y gracias también a los señores del municipio. ¡Bravo! Pero si vas a salir, tienes que usar mascarilla y lavar las manos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!